Bueno, para la migración es lo que he estado explicando. Es un peligro porque están controlando lo que es el flujo de la migración irregular. Y eso quiere decir que las personas que tratan de cruzar ilegalmente se exponen a estar en sus manos. Y cuando alguien está en las manos de un grupo criminal, cualquier cosa puede suceder. Vemos muchísimos casos de abuso, violencia, extorsión, secuestro. Y eso es lo que queremos prevenir. Y por eso trabajamos tan de cerca con nuestros taleos en México y alrededor del hemisferio para realmente atacar estos grupos criminales de muchas distintas maneras. Tanto con arrestos que hacen distintos países, donde estamos colaborando con información, entrenamiento. Pero también es entender cómo están llevando a cabo sus operaciones, atacar sus rutas, entender dónde están y dónde tienen esas, por ejemplo, las casetas que usan donde a veces meten a 20, 30, 50, 100 personas mientras esperan moverlas, lo que llaman stash houses. Entonces, eso también es algo que buscamos interrumpir, prevenir que suban personas a camiones como lo que vimos hace poco, donde docenas de personas murieron porque las embuten en un camión sin aire acondicionado, en temperaturas extremas. Y las personas murieron de asfixio, de calor. Entonces, buscamos atacar a esos grupos de toda manera porque presentan una amenaza para la que explica. Tanto que presentan otras amenazas como lo que es el tráfico de sustancias ilícitas como los narcóticos, el fentanilo, que estamos luchando muchísimo contra esa sustancia porque es poderosa y mata muchísima gente en lo que es una dosis relativamente pequeña. Así que también estamos trabajando para atacar no solo la distribución de productos que ya tienen el fentanilo incluido, pero también en conjunto y lo que hablábamos antes de lo que hace el servicio de aduanas y protección fronteriza, trabajar tanto con otras entidades que manejan los flujos de correo, de carga, para identificar de dónde están llegando y cómo están llegando los distintos materiales e ingredientes que se usan para la producción del fentanilo y tratar de interrumpir eso antes de que lleguen, antes de que lo puedan producir e incluir en productos finales.